Estamos de regreso y continuamos con este tema picocito que tiene nuestra amiga Roberta Medina. Cosas que no puedes descuidar de tu relación cuando te casas. Ya nos comentabas Roberta que bueno pues todas estamos en ese cuento de hadas, que todo se va dando perfecto hasta el momento de decir y vivieron felices para siempre. Pero ojo, no es siempre así. No termina, hay puntos suspensivos. Sí, ahí no termina la historia. Al momento después de que las parejas se casan pues ya todo lo dan como aparte de caer en rutina, todo lo dan por hecho. No decir, el ejemplo que pusiste, simplemente en un regalo, pues sabemos que a él le gusta tal perfume y seguimos, que al cumpleaños, navidad, es que a él le gusta ese perfume. Entonces ya esa imaginación, ese detalle ya como que lo encerramos, ¿no? Y ya no lo dejamos que siga floreciendo, vaya. Y fíjate que un tema importante también, bueno, antes recordarles el teléfono en el estudio que es el 973-4826 si nos quieren compartir cualquier situación que les esté sucediendo en su vida personal o de pareja, bueno, llámenos, aprovechen 973-4826 y puede ser anónimo también, no necesita dar su nombre. Fíjate que en ese sentido, otra cosa que también descuidamos mucho es esos pequeños detalles, pero en todos los demás aspectos. Por ejemplo, en el aspecto del erotismo. Antes, cuando no vivíamos juntos, era toda una situación de aventura, ¿no? El, ay, nos vamos a ir a tal lugar si teníamos dinero o juntar el dinero para ir a tal lugar, el escaparnos de la casa, ¿no? Cuánto tiempo, el inventar la mentira de que si vas a estar en el cine o que si vas a hacer esto. O sea, muchas cosas que implicaban este encuentro erótico. Pero ahora también sentimos que es como, pues se supone que eso es, ¿no? O sea, ya es, es lo que toca en la noche. Entonces, es frecuente que en mi consultorio me digan que lo que sucede es que cuando en la noche ya están en la cama, de repente ya nada más estira el hombre la mano, ¿no? Toca genitales y entonces es como, bueno, con permiso, ahí voy. Y entonces las mujeres así como, ¿eh, eh, qué pasó? Espérame. Claro, ¿no? O sea, es como... Y de alguna manera tiene que ver en ese momento recordar que los cuerpos son distintos, que hay que empezar a hacer este rollo de incitar, de ir invitando a la otra persona y pensar que no está dado. O sea, no es por, no es por ende, ¿no? De repente es como, bueno, pues si ya estamos casados, ¿qué no toca eso? O sea, y en verdad es que hay hombres que así lo ven. Oye, aquí en el manual dice que sigue esto. Que este es el siguiente paso. No existe tal documento que te diga todo lo que tienes que hacer. Claro, y entonces es como, digo, he conocido a quien dice, ¿no? A ver, lo que pago de renta y lo que pago de esto, esto implica que entonces tendríamos que tener relaciones 20 veces al mes, ¿no? Y en verdad es que hay quien lo vive así. Entonces es como una situación donde, o una de dos, o entonces empezamos a pelear y a discutir, o entonces la mujer dice, bueno, pues ya no me toca, órale, entrale, y ahí me tapas cuando termines. Entonces, esa situación, luego dicen los hombres, en verdad, o sea, yo esto que les digo, créanme lo que no lo estoy inventando, lo he escuchado en consulta. Pero entonces imagínate la sensación del hombre que le dice la mujer eso de, ahí me tapas cuando termines. O sea. ¿No? Pero también imagínate la mujer, o sea, para haber llegado al lugar donde ya renuncia totalmente. Entonces, es toda una situación donde ya lo vemos por hecho, ¿no? Y entonces, bueno, va la relación, o a veces va súper bien, y lo siguiente que damos por hecho es, ah, bueno, hay que tener hijos. Y entonces, este, vamos dando por hecho las situaciones sin sentarnos y decir, oye, ¿qué quieres? O sea, oye, ¿cómo vas? De repente tener estas juntas, así, como se tiene en cualquier empresa de, vamos a hablar cómo va el proyecto. Exacto. ¿Por qué no sentarnos cada dos meses? ¿Por qué no ir a un café y sentarnos y decir, ¿cómo estás? Salir de casa. Comunicación, ¿no? La clave. Sí, o sea, decir, ¿cómo estás? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres hacer? Oye, ¿cómo vamos? ¿Sabes qué? Se me está haciendo pesado pagar la renta. Se me está haciendo pesado cargo de esto, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que yo no sabía lo que significaba pagar luz, pagar esto, pagar... O sea, ¿no? O sea, es, ¿por qué no platicar de estas cosas? ¿Por qué no platicar de, oye, es que antes te arreglabas más, y ahora, este, ya no? Ese chongo no me gusta. El marido, ese chongo ya no me gusta. ¿Por qué no hablar de ese tipo de cosas? Y entonces lo primero que viene a nuestra mente es decir, es que no le quiero lastimar. Claro, no le quiero lastimar, que es una, es un, algo muy válido y muy cierto, pero ese pequeño no le quiero lastimar, se va a sumar con otro, que se va a sumar con otro, hasta que la frustración te inunde y finalmente le digas, ¿sabes qué? No puedo más. Y entonces va a ser un dolor inconmesurable hacia la otra persona. Entonces, ¿qué no tenemos que descuidar? Esos pequeños detalles. Esa pequeña manera en la que también te digo, gracias, gracias porque hoy me hiciste la comida. O sea, no tomes por hecho que tendría que hacerte la comida. Ahora bien, si tú quieres que te siga haciendo la comida, si me dices gracias, júralo que mañana te la voy a volver a hacer. Claro. Pero si me lo ignoras y lo das por hecho, pues tarde o temprano puedo empezar a pensar que o no te gustó o no tiene sentido o a la mejor, ¿no? Y entonces es cuando vienen esos problemas que a lo mejor no eran problemas, ¿no? De que la pareja empieza ya entonces a sufrir a veces hasta la separación, ¿no? Porque empezamos a dar por hecho diferentes situaciones cuando, como lo que tú acabas de recomendar, ¿no? El sentarse a platicar, ¿qué onda? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? ¿Qué novedades? ¿Se te está haciendo pesado pagar la renta? ¿Cómo va esto del niño, la niña? Entonces, de repente empezamos a dar todo por hecho y ya esa comunicación se pierde. Y es cuando las parejas empiezan entonces a tener los problemas, ¿no? Y la otra parte es, a veces nos cuesta mucho trabajo empezar a hablar porque pensamos que eso va a ser un conflicto. Y entonces decir, ¡ay, no! O sea, es que si le digo que se me está haciendo, no sé, retomemos el ejemplo a lo mejor de los niños, ¿no? Híjole, esto va a ser un conflicto porque me va a decir que pues si ella no quería tener hijos y que yo y todo. Entonces, a veces también tenemos que aprender y esto se los digo, es quizá de lo más extraño que yo digo frecuentemente con las parejas, pero es, en verdad necesitamos aprender a discutir. Discutir. Hasta para eso, ¿no? Sí, en verdad, discutir es parte de una relación sana, por favor. Lo mejor que pueden hacer es aprender a discutir. Y el discutir no significa pelear, que ese es el tema. O sea, nosotros pensamos que una discusión es una pelea. No, una discusión es una parte, un momento donde tú pones tus argumentos, yo pongo mis argumentos y entonces negociamos y decimos, ok, esto. ¿Cómo lo hacemos? Claro, esa es una manera de encontrarnos. Pero entonces, si nosotros no tenemos clara la diferencia, estamos evitando pelear y por este pelear no nos conocemos, no llegamos a un lugar, finalmente uno de los dos cede o se queda callado y entonces se nos genera la bomba a largo plazo, ¿no? Entonces, sí es importante aprender a discutir y lo digo con todo sentido, a veces también es importante aprender a decir, no, no porque no quiero, porque esto, porque esto, y decir no. O sea, reconocer cuáles son esos límites que no quiero traspasar por mucho que te ame. ¿Por qué? Porque de repente pensamos que el amor es ceder todo, que el amor todo lo puede y entonces, ¿cómo te voy a decir que no? Bueno, si yo estoy claro que el decirte que sí me va a llevar al quiebre, pues mejor te digo que no ahorita. Y ahorita lo solucionamos, encontramos un punto medio. ¿Por qué? Porque si yo me callo, tarde o temprano voy a llegar al quiebre y en el quiebre ya va a ser muy difícil resolver la situación, ¿no? Pegar algo es mucho más complicado que entender que lo estamos jalando demasiado y soltar un poco. Exacto. Sí. Pero eso tiene que ver con tener la capacidad de poder reconocer y a veces esta parte de la comunicación que consistentemente se dice que es importante en la pareja, creo que es importante primero aprender a hablarte a ti mismo, aprender a comunicarte contigo mismo, parar y decir, a ver, ¿esto me gusta? O sea, ¿me siento bien? ¿Me siento feliz? ¿Lo quiero o no lo quiero? Porque a veces no lo sabemos y entonces es súper fácil apuntar al otro. Ay, no, desde que estoy casada vieras cómo me cuesta trabajo, no sé, dormir, hablar, esto. ¿Por qué? Porque decimos que el otro lo hizo. Bueno, ¿y qué tanto has puesto tú de tu colaboración para que entonces puedan dormir mejor, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me jala las cobijas, me da mucho frío, ¿qué tal si tú con tus cobijas y yo con las mías? Pero es bien fácil decir, no, es que me tira las cobijas, por él no puedo dormir. Y entonces, ¿qué han hecho para solucionar esta situación? Oye, Roberta, tocando en este tema de las cosas que no podemos descuidar de nuestra pareja cuando nos casamos, tú mencionaste hace ratito que tenemos que tener muy en cuenta que ya no estamos solos, ya es la pareja, ya no es me voy a ir a divertir, sino, oye, ¿qué onda? Vamos, hacemos esto juntos. Pero también entra la parte en donde sigamos dedicándonos a nosotros solitos, de irnos con los amigos de vez en cuando, de irte de nuestro tiempo, ¿verdad? No es de que me casé y ya todo mi tiempo es para trabajar y para la casa. También debo de tener ahí yo, rescatar ese tiempo para mí, para mis amistades, para convivir con quien quiera. Por supuesto. Mira, y creo que ese es uno de las principales situaciones que también vienen incluidas en ese cuento de fantasía. No tenemos presente que para poder ser dos, primero tuvimos que ser uno y uno. Sí. Entonces, en esta historia del amor romántico, todo tendría que ser juntos. Vamos al mandado juntos, vamos al cine juntos, vamos al teatro juntos, vamos a todos lados juntos, ¿no? Sí. Vamos con los papás juntos, entonces, con tus papás y con mis papás juntos, vamos a todos lados juntos. Y en verdad que es muy romántico y en verdad que hay muchas parejas que lo pueden sostener, pero también habría que entenderse que hay personas que no lo pueden sostener. Y entonces, creo que aquí es un tema más de las mujeres, nos toca entender que eso no significa que no nos ame, eso significa que necesita tiempo, que necesita su espacio. A veces lo aprendemos a trancasos, ¿no? Y después de haber cometido un error con una pareja, yo te digo, escúchame ahorita para que después no lo tengas que vivir, ¿no? Y entonces entender que la otra persona también necesita su tiempo. Claro. ¿No? Y sabes, algo que estoy aprendiendo en este momento es, las mujeres sí tenemos ese espacio, sobre todo las mujeres que están en casa. ¿Por qué? Porque tarde que temprano empacan al esposo al trabajo, empacan a los hijos y aunque tienen... Ya se quedan con su tiempo. Claro, aunque tienen un chorro de tareas por hacer, no estoy diciendo que no están haciendo nada, estoy diciendo, están solas, entrecomillado, ¿no? Los hombres nunca están solos. O sea, los hombres van y trabajan, regresan del trabajo, llegan a la casa, ya los estamos esperando que si para que te apapachen, que si para que cuiden a los niños, que si para no sé qué y en la noche hay que tener sexo y ya se acabó el día. Entonces, el fin de semana tenemos toda la lista de tareas de hay que ir al mandado, hay que ir a esto, y hay esto, y hay esto, y el domingo hay que ir con los papás y todo. Y entonces, se pasaron los siete días de la semana y todo el tiempo estuvo acompañado. No tuvo su tiempo y su espacio. Claro, ¿no? Y aparte, o sea, se está bañando y va si le tocan, Todavía. Falta. Apúrate. O lo van a bañar a los niños, gracias. Entonces, digo, son cosas que a veces no nos damos cuenta, pero que un poquito de análisis, y en verdad se los digo, antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Empieza a revisar todos estos puntos y por qué no reconocer esos espacios es algo muy, muy importante. La verdad es que no lo había visto de esa forma, ¿eh? Muy, muy cierto. Roberta, lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, me gustaría que de nueva cuenta compartieras con todo nuestro público tus datos de contacto. Claro que sí, el teléfono de nuestro consultorio es el 681-1993, el teléfono del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral. Estamos ofreciendo psicoterapia desde 250 pesos, 681-1993. Te invito a que el viernes, mañana viernes a las 10 de la noche sintonices 94.5 La Invasora con Vanessa Green que estaremos también platicando de sexo y respondiendo tus preguntas en vivo 94.5 La Invasora y por supuesto todas las noches antes de dormir aquí en UTV sintoniza para un poco de sexo con Roberta. Muy bien, pues muchísimas gracias Roberta y te esperamos la próxima semana. Claro que sí. ¡Vámonos!